Oh, 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 se ha ido a la mierda, 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 voy a tener que meterle un escopetazo Muy buenas a todos, soy Verse chicos y bienvenidos al cuarto episodio si no me equivoco de Resident Evil 2 Y bueno, creo que lo dejamos en la parte esta, a ver si me acuerdo de los controles que ya llevo un par de días sin grabar y claro esto se nota, vale, ok Lo dejamos en la parte esta, donde colocamos, si no me equivoco, la cosa esta en el centro Y ahora lo que teníamos que hacer primero de todo era curarnos porque estamos un poco en la mierda, pero si colocamos esto y bajamos las escaleras aquellas Vale, el tema es que estaba todo comunicado, si, vale, la medida que está en el sitio, ok Está todo comunicado y yo se me había ocurrido la genial idea de volver al sitio donde había como una especie de botiquín Voy a ver si puedo abrir esta puerta de aquí porque ahora tienen la llave, creo que puedo abrir otros sitios de antes donde podía entrar Vale, está cerrada desde el otro lado Necesito también una de las manivelas para colocarlo en la máquina de arriba y de esa manera poder bajar Pero bueno, sin más vamos a ir avanzando por aquí porque quiero llegar hasta una parte donde había una especie de spray Y de esta manera poder curarnos un poquito porque voy realmente jodido de vida Pero bueno, sin más chicos, quería de verdad agradeceros todo el apoyo que estáis dando al Resident Evil La verdad es que ha bajado un poquito lo que viene a ser quizá el tema del apoyo que daba la gente a la serie y todo eso Pero nada que vaya a hacer que me pare a subir esta serie porque realmente os digo que la voy a terminar Y deseo terminarla porque más tarde sabéis que quiero también subir Ay, ¿cómo que no me deja con esta? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo era esto? Pero si es que ahora mismo tengo la... ¡Ah, coño, que son de escopeta! Bueno, vale, voy con el cuchillo en ese y tengo la escopeta Lo que pasa es que la escopeta hay que utilizarla cuando hay un montón de zombies Y como se nota que llevo un montón de días sin grabar la serie esta Pero bueno, la verdad es que ya tenía ganas de jugar, no he podido grabarla antes Pero aquí estoy directamente con mi león totalmente reventado Como bien digo, creo recordar que en esta parte de aquí Creo que me voy a encontrar a un par de zombies ahora ya Y estoy bastante jodido de lo que viene a ser de vida Pero bueno, no hay problema Vamos a ver dónde estoy ahora mismo Ok, por aquí es donde me atacaron las manos esas de mierda Voy a intentar llegar a la parte donde estaba... Donde me encontré con la señorita Claire Que ahí recuerdo que había un spray que no cogí Porque tenía el inventario totalmente lleno Ahora mismo tengo dos llaves Que sé que puedo utilizar en unas puertas ¡Ah, es que Dios me viene! ¡Ah, coño! Vale, me voy a ir a esta parte de aquí a ver qué fuga llevan Vale, pero no puedo utilizar la llave Vale, voy a intentar esquivar al zombie Creo que me va a acabar comiendo, ¿vale? Pero voy a intentar esquivar... ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! Superverse ¡Madre de Dios! Bueno, una de las dudas que tengo Que os voy a preguntar ahora mismo Es... No me he pasado Resident Evil 3 Bueno, es que no recuerdo bien si jugué a ese juego Recuerdo que una de las batallas contra Nemesis Sea en esta parte de la casa Bueno, de esta parte del departamento de policía Quiero que por favor que la gente que conoce Resident Evil 3 Me ponga en los comentarios Si aquí justo en la planta de abajo O sea, donde estaba hace un momento con esos tres zombies Es donde peleas con Nemesis Es decir, si peleas aquí en este departamento O en otro lado Porque no recuerdo bien Y la verdad es que tengo esa duda Vale, por aquí salíamos a la parte De fuera O sea, la que estaba cerrada por dentro Vale Es que creo que me estoy equivocando de sitio Sabes que Resident Evil tiene un montón de fuga esta Que te acabas equivocando de todo Pero vale, creo que era por aquí Ahora vamos a salir a la parte Sí, sí, sí Aquí era lo que yo decía de... Aquí es donde está el botiquín Perfecto Una vez me cure Voy a intentar avanzar hacia el otro lado Porque creo que conseguí abrir aquella puerta Perfecto Sé que aquí está el botiquín Dame Bueno, el botiquín, el spray ese Dame el spray Dámelo Dámelo que me cure Que llevo muy poco fucón Ya me podían dar balas de pistola Ahí Ahora ya estoy totalmente curado Ok Lo que necesitaría, por favor, sería Unas balas Es que no estaría... Vamos, de más Unas balitas, por favor Unas balitas por aquí No hay balas Aquí iré a abrir armario Pero ya no hay nada Había una escopeta Es que creo que no hay absolutamente nada Pero bueno, no hay problema Nada por aquí Es que con el cuchillo Creo que lo voy a pasar bastante mal O sea, creo que es que No puedes defenderte de los zombies A base de cuchillazos Te acaban comiendo Lo que sí que voy a intentar es esquivar a este tío Porque creo que era Sencillo de esquivar Mira, ahora dejo que salga del pasillo Ven, sal, sal, sal Sal, eso, eso Ven hacia el otro lado ¿Qué coño? ¿Por qué habla así? Bueno, porque ha hecho su olio Así como muriéndose Vale, creo que esta era la parte Donde debíamos de continuar Porque llegamos a unos pasillos azules Vale, esta parte también me conozco Que es donde acabé reventando Toda esta gente Tengo la llave A ver si me deja abrir esto de aquí Porque esto no lo conseguí abrir Vale, aquí he estado totalmente cerrado Parece que pueda pasar ¿Qué dice? Parece que pueda pasar por aquí No parece que pueda pasar por aquí Vale, perfecto Esto tampoco se podía tocar Es que aquí en esta parte Se volvió un poco el tema What the fuck Porque no recuerdo muy bien Por dónde tenía que ir Bueno, este es el único camino Que nos permite ir Creo recordar que tengo que llegar A como una especie de puerta azul Yo solo tengo la cabeza Lo de la puerta azul Vale, esto ya lo pasé totalmente Y ahora si paso por aquí Esto me va a llevar a la zona A ver si es por aquí Sí Y si no es por la parte de arriba No quiero Me creo que he pegado La caminata de la hostia Sí, totalmente me he pegado La caminata de la hostia Vale, ya sé por dónde es El tema es que el camino Si seguimos por aquí Vamos a llegar a la parte Donde tenemos que colocar La manivela Que tenemos que conseguir Por el sitio que voy a ir ahora Me he pegado una caminata increíble Pero bueno, no ha salido del todo mal Más que nada Porque necesitaba ese botiquín Para curarme la vida Y el problema es que No quiero ahora mismo Gastar las balas de la pistola Y por lo tanto Me voy a ver un poco jodido Porque me va a tocar Bueno, no quiero gastar las balas De la escopeta, perdón Me voy a ver un poco jodido Porque si no las gasto Me pueden acabar reventando Vale, tiene que ser O era aquí lo de la manivela What the fuck Estoy totalmente perdido ahora mismo, eh Sí, creo que era aquí lo de la manivela Joder Joder Cómo me engañan a mí Estos sitios de Rossi y Anibola La que estoy liando en un momento Vamos a ver Sí, era aquí lo de la manivela La he liado Bueno, no pasa nada Creo que era el otro camino Oh, Dios mío Qué rara y me da Cuando empiezas a perderte Por los sitios De hecho, me pasan muchísimo Los juegos Que me pierdo un montón Pero ahora no voy a liarla tanto Vale, porque por aquí No te deja ir a ningún lado Ya tengo claro Lo que voy a hacer Voy a bajar las escaleras De aquí abajo Voy a salir por el centro Sin que me pillen muchos zombies Porque también dan muchísimo por culo Y lo que haré Será irme hacia el otro lado Porque tengo que llegar Como bien en ningún pasillo Cuando vea el pasillo Les diré Es aquí Es aquí lo que tengo que hacer Porque tengo que conseguir De ahí la palanca Para colocarla en esta parte Bueno, por lo menos Ya más o menos sé Dónde está el tema de la palanca Es por las escaleras estas Si lo tengo claro Si lo tengo claro No sé por qué Los tirando tan parda Ahora se escuchan zombies Porque tienen que estar por aquí Y me van a dar por culo Vamos a ver, zombies Espero que no estéis aquí En esta parte Creo que no los maté Y por eso No sé cuál aquí me van a dar por culo Quita No, 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 no Fíjame Esto es que me tiene Con el maldito hijo de la gran Que lo parieron Uff Uff Cómo he esquivado ese Ahora sí Como de ahora Con esa puerta que yo digo Con esa puerta azul Vale Por aquí es donde entré La última vez Conseguí la llave y demás Tenía la máquina aquí Y creo que es aquí Aquí sí que es Lo que pasa es que yo Lo que hice la última vez Fue seguir totalmente recto Porque no tenía nada Me va a tocar pegarle un escopetazo Si no quiero, eh No me apetece pegarle un escopetazo Pero tampoco me va a dejar otra opción Porque no puedo ver la parte de aquí Entonces es una cagada Aquí es Aquí es la zona que yo os hablo Del tema azul Voy a equiparme la escopeta No tengo otra lección Es decir, si no voy con escopeta Estoy totalmente jodido Vale, ves Vamos Los cuervos eran muy pesados Los cuervos eran muy pesados Los cuervos eran muy pesados Creo que quieren darme amor ¡Eh! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡Corre, Versa! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Dios! ¡Mira! ¡Qué más sustan los cabrones! ¡Ay, Dios mío! Desirio para ser un juego De hace un montón Joder, da miedo que lo veas Vamos a ver Vale, esto estaba quemado Y esto era una válvula Al que me hice Una válvula Ahí está Vale Una... Lo que necesito es una válvula Para apagar este fuego de aquí Que es uno de los helicópteros Que se han estrellado El problema es que no sé Donde puedo encontrar esa válvula Igualmente vamos a ver Todo lo que tenemos por aquí Porque este es un juego Donde hay que revisarlo todo Vamos a ver que me encuentro aquí No me jodas Que he salido A la calle de repente Vámonos por aquí, ves Vamos esquivando Vamos esquivando todo el Fucón Pero es que... A ver... Uy, no recuerdo para nada esta parte, eh Pero algo me dice Que aquí tiene que haber munición Me lo dice algo Sobre todo de pistola, por favor Munición de pistola Es lo que necesito para yo Sobrevivir aquí Uy, unos generadores Ahí está la válvula Aquí está la válvula Que necesito Coge la válvula Coge la válvula A ver Ahí está Manive la válvula Que la vamos a colocar Para que eso se vaya Lo que viene a ser a la mierda Vale Munición de pistola Que no puedo coger Porque... Vamos a venir combinando Esto con esto No, 5 y 5 El enchufe Pues no lo voy a dejar Obviamente Tenía que haber dejado algo Bueno, no hay problema No pasa nada Sé que aquí hay balas Lo que pasa es que ha sido una cagada Los zombies están dentro ¿Ice? Como para entrar ¿Sabes? ¿Vers? Pero igualmente yo me la Yo soy un tío que se la juega Y voy a entrar para ver Qué coño me encuentro aquí dentro Creo que va a estar todo ¡Qué coño! ¿Qué coño? ¡No! ¡Dispara! ¡Coño! ¡Joder! Que me he quedado colasado Vale, levanta Levanta a ver si dispara Cuando levanta le disparo Levanta Levanta Tú la otra levanta también Que levante la otra también Que levante la otra también ¿Pero por qué viene así como tan flavis? Ahora no me vas a tocar Hijo de la gran Bitch ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! He gastado muchas balas Estoy gastando muchas balas con esta Vete a tomar por culo, hombre ¡Dios! He gastado un montón de balas Que no... Bueno, dos escopetazos Muy bien Versa Adentro Para comerme a los zombies Y mira que me ha avisado el juego Esto me pasa por bobo Igualmente Sigo teniendo cinco balas Vale, lo que vamos a hacer ahora Es colocar el tema de la válvula Para que creo que cuando coloquemos eso Nos va a dar la manivela Eso es lo que quiero Igualmente quiero pasar de esta gente No quiero que me den por culo Mira como os esquivo, eh Con lo bonito que es esquivarlo Sin gastar todo el tema ¡Elas municios! Vale Y nos va a tomar Y nos va a tomar por culo ¡Dios! ¡Dios sube! ¡Uf! ¡Qué fucón! Vale, ahora sí que voy a colocar esto Tranquilamente Para que explote Y que me den Dame, dame lo que tienes que darme Que yo sé que es una manivela Ahora es cuando me equivoco Y no es ni una manivela Ni hostias El problema que tengo es que cuando vuelvo Voy a tener todos esos pájaros Sí, pero Pero coloca la válvula Vale, es que en este juego también Si no colocabas tú los objetos Que no podías hacer nada Ahí estamos La válvula colocadita Creo que se va a partir un poco El tema del agua, eh ¡Tiri, tiri! ¡La toma por culo! Ahí estamos Un buen fucón Y bueno chicos Ya sabéis que dejando vuestros me gustan Vuestros comentarios Me ayudáis muchísimo Y sobre todo Apoyáis a la serie Para que cuando terminemos esta Podamos hacer Resident Evil 3 Y muchos más juegos que tengo Como Tenchu y demás Vamos a ver ahora Porque estoy jodido Ya que creo que La manivela está aquí Creo, 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 creo O sea, tiene que haber algo aquí No me jodas Joder Estoy pidiendo munición Ya no me encuentro munición Por todos lados Pero obviamente esto no lo puedo tirar Joder Joder, estoy jodido Estoy jodido Vale, aparte de munición de escopeta O sea, de pistola No me creo que no tenga nada más Tiene que haber algo más Lo sé que tiene que haber algo más Esto escondía algo No me jodas No me creo que solo tenga esto Ya he perdido dos veces balas de pistola Por bobo Vale, pues por aquí no queda nada Ok, no hay problema Porque me falta ir para el otro lado Sé que es que la manivela Tiene que estar ahí No me jodas Me pica el brazo Vamos a ver, ves Aquí es donde me van a empezar a atacar Todo el tema de los cuervos Dejarme en paz Dejarme en paz Me toquen los cojones, cuervos Dejarme, dejarme, dejarme vivir Dejarme vivir tan a gusto Creo que debería volver Más que nada Esta parte de aquí Sé que tengo un zombie De bocas Que debería realmente cargarme Y lo que voy a hacer Es volver al cofre este Para soltar ahí todo el sucón Vamos, métete en esta puerta A ver Coño, ¿dónde está la puerta? Ahí Voy a dejar un par de cosas Para empezar a coger un poco La munición de pistola Porque es realmente lo importante Ya que la escopeta es fuerte Pero no se debería gastar así como así Ahí estamos Aquí tengo el coño Vale, ves Puedes dejar de apuntar por la pistola Ahí estamos Voy a dejar la llave pequeña También voy a dejar la manivela Porque no existe para nada Y es que el cuchillo Realmente lo llevas Pero estás jodido Estas dos cosas Realmente voy a cogerme esto Y me voy a dejar Una munición de escopeta Porque realmente no quiero utilizarla toda Y por tanto no me voy a ocupar tanto espacio Ahora sé que voy a poder coger la munición Y a ver si el avión se esconde algo Bueno, el helicóptero esconde algo más Aparte de eso Cuando vaya por aquí Voy a pegarle un escopetazo a ese hombre Que va a caer de espaldas Este capítulo puede ser que sea bastante largo Porque me está costando Lo que viene a ser avanzar la historia Y realmente es lo que quiero Quiero avanzar un poquito Para que puedan ir saliendo todo el sucón Vamos a ver Que te dejen los pájaros ya Que son muy pesados Bueno, realmente los puedes esquivar Tío, es que te persiguen todos, coño Es que además te persiguen Con un énfasis Diciendo, pero aquí Te quiero comer león Te quiero comer rión Vamos a ver qué tienes para mí Aparte de esa munición de escopeta O sea, aparte Joder, me equivoco Entre munición de escopeta y munición de pistola ¿Nada más? No te creo No te creo Que no tengas nada más No puede ser Me jodas que he cogido esa válvula Simplemente para No, 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 no No puede ser, no puede ser Vamos a ver, igualmente No, deja de poner pausa Igualmente voy a cambiar Y me voy a equipar esto Ahí estamos, a ver Bueno, también es bonito El tema de no acordarse de todo Porque como bien digo Este juego me lo he pasado Bastantes veces Pero si te acuerdas de todo Está bastante bien Porque ahora me toca pelear Un poco con mi mente Y decir, vamos a ver Expresando con lógica Donde podría ir Tengo una de las puertas anteriores Por abrir Que es donde está el zombi ese De los cojones Que ahora mismo me voy a cepillar Por banda Ven aquí Dejarme, pajaracos Dejarme, dejarme vivir Tranquilo Que no quiero nada con vosotros Que solo quiero No, no, no Coño, que me pillan Que además son muy pesados Recuerdo que te empezaban A picotear Así como Quiero comer, quiero comer Vale, ves, perfecto Llevo un montón de sin guardar La partida Así que voy a guardar Un momentito Ahí estamos La partida guardadita Ok Me voy a cargar al tío este Que se le ve que tiene Iba a decir Creo que puedo pasar por el lado Sin dar mucho por culo Es que encima son de estos Que no se mueren a la primera O sea, es decir Que no caen Es que fijaos Que tengo que gastar Casi 7 balas en matarlo Uy, uy Que mala pinta Me tiro Que peor de pocas Coño Ah, vale Vale, ya Coño, no solo hemos apagado El fuego para esto Sino para poder pasar Por esta puerta Que era lo interesante Y ha sido que algo había más Con ese helicóptero No podía quedarse solo ahí Vamos a ver Con qué doy aquí ¿Qué es esto? Uff ¿Qué coño? Una estatua de piedra Con armadura El pedestal Le dice Tirarnos el oro Revive con dos luces Esto que mierda es Oh, 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 oh Sé que ahí va una gema Sé que ahí va una gema Lo sé Lo sé que ahí va una gema Y ahí hay algo brillando Otra llave de la comisaría A ver esta Llave donde puede pegar Este tío dice que revive Con dos luces O sea que Oh, Dios mío No me acuerdo nada, eh Mal, 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 mal Sé que ahí va una gema Lo sé que ahí va una gema ¿Y aquí qué va? En esta parte de aquí Dime qué va Otro rubí Otro rubí Uff Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Que no recuerdo ¿Y este tío Qué podía darte? Uy, se pone interesante, eh Como me gusta Cuando los jueguecitos Se ponen así Mira, acabo de encontrar algo Munición de escopeta Perfecto Voy a volver Más que nada Para dejar Vale, no hay nada útil No hay nada útil Perfecto Voy a volver Más que nada Para dejar Y coger El gemote Que necesito Tal vez a volver Hacia atrás Esto de las puertas Es épico Vamos a ver Por lo menos Creo que ya están muertos Otra vez Que me va a pedir Coño Estos tíos Se viven todo el rato Coño Ah, que es que Coño Si ese no lo ha matado Yo también es que parezco Subnormal En fin Tengo aquí Es que no sé Dónde gastar Ahora mismo Esa llave Que me acaba de dar Ese es el problema Que tengo Vale, tengo bastante Munición de escopeta Que yo que me va a venir muy bien Ese gemote Ese gemote Que hay ahí Es que el enchufe Ese alfile Ese no lo quiero para nada Vamos a guardar la munición Ahí Vamos a coger La joya roja Que es lo que necesito Primero voy a dejar Esta llave pequeña por aquí Que igual no sé Para qué la voy a necesitar Y voy a ver Si tengo otra joya Que igual El bobo de mí La dejé por ahí Y ni me enteré Vale Tengo una tinta Por ahí nada No tengo la gema Tengo Mira, mira como baja esto Tengo Como bien digo A ver Coño, ves Ya está bien Tengo dos llaves de la comisaría Una llave azul ¿Para dónde coño Puedo utilizar esa llave? A ver, a mí Es que no recuerdo Una puerta Pero bueno, igualmente Es que necesito otra joya Necesito otra joya A ver Vale, independientemente Sí, claro Pero es que venía por esta puerta Que es la última Del piso de arriba Oh, Dios mío Se me pone muy complicado ¿De verdad? Creo que me vais a tener que ayudar En los comentarios, chicos Porque hace No es que no me acuerdo Bueno, igualmente Voy a intentar poner la gema Ya ahí Para tenerla ya gastada Y todo el tema Y a este tío Creo que le podría andar por el culo Mira, a ese me lo puedo saltar Todo el rato Sin que me moleste Vamos a ver Teniendo esa llave ¿Dónde podría utilizar Esa maldita llave? Sé que aquí Va El gemote Lo sé Vale, coloca ahí la gema Coloca A ver Coloca la gemita ahí A ver Ya me va a tocar Ir por todos los lados Vale, una gema Me falta la otra Me falta la otra Que no sé dónde coño Que haya la otra gema Porque Vale, el unicornio ese Me tiraba la llave La llave la tengo Me falta visitar Creo que la segunda parte De la comisaría Que es el lado Por donde voy Ya sé, ya sé dónde ir Ya sé dónde ir Si este zombie me deja Perfecto Voy a ir a la otra parte Que es justo donde bajamos Las escaleras No, que de hecho Es por el otro lado Que ahora mismo lo estoy liando Vale, pues déjame Oh, oh, oh Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé dónde Cuando antes he intentado ir Me pedía una llave Me pedía una llave En la parte Donde os he preguntado Sobre Nemesis Que es la parte de atrás Perfecto Voy a probar ahí Si no, ya tengo dos sitios Donde probar He ido a tomar por el culo Es que Es que Es que me va a tocar Uff Uff Dios Bueno, igualmente Lo he dejado súper tocado Creo que a la próxima Se siguen guardando los puntos Me refería a este sitio de aquí A este sitio de aquí Que si no me equivoco A ver Me pedía Cuando bajaba las escaleras Me pedía que Utilizara una llave De la comisaría Que es donde os he preguntado Oye, aquí tal Lo de Nemesis Realmente se pega ahí Es que no, no A ver Vamos a ver si tengo razón En lo que estoy diciendo Y no sé por qué llevo Todo el rato la pieza Esa, la file Esa, como se llame Cuando creo que realmente No me va a hacer ni falta Esta, eh Esta Vale, a ver Aquí no hay nada Aquella de allí No se podía abrir Esta es una de las puertas Dios mío, mira Que me pierdo, eh Estoy pensando Estoy pensando Vale, sí, perfecto Aquí es donde está el zombie este Que no me deja apenas pasar Uy, uy, Dios mío Yo no sé como coño A veces consigo escribar Este tipo de zombies Y luego otros Me los como de bocas Si esto me devuelve La parte donde moví El A las figuras estas Para que me llegaran hacia él Obvio Aquí es donde yo decía Vale, este tío Es el que tenía Una de las gemas Esta puerta no se abre, ¿no? Vale Me refiero aquí abajo En esta parte de aquí abajo Es donde creo que esa puerta Es la que se abre Ven aquí, puertecita Ven aquí conmigo Ábrete Es la puerta del fondo La que se tiene que abrir Lo que pasa es que Esto está lleno de zombies No quiero que me coman No me comáis No me comáis No me comáis Oye, eso, eso, eso Eso me gusta a mí Creo que aquí hay una tía Esta ¡Oh, sí! Esta era la puerta Que yo decía Y no me he equivocado Aquí estaba Aquí es donde se utilizaba el tema Vamos a ver A ver Me he enterado ¡Joder! ¡Dispara! ¡Dispara, coño! ¿Qué miras te pasa? ¡Joder! Me ha comido dos veces Por la mierda No me jodas Que me van a acabar matando, tío Me van a acabar matando En serio Estoy crítico Estoy crítico Crítico es poco Madre mía Me he empanado un montón De hecho He guardado la partida O no vaya a ser que me mueva Y este tío me muerda Y ya me deje la Madre mía De Dios ¿Esto va en serio? ¿Esto va en serio? Que aún queda uno aquí Y yo Sin absolutamente Nada No, no ¡No! ¡De risa! Vamos a ver Sé que estás aquí Y joder Mi vida Vale Ese seguro Que te dan toda la boca Porque estabas ahí Uy, Dios mío No sé ni lo que he tocado Ahí, vale A ver Por favor Decidme Que aquí ¡Madre de Dios! ¡Tío! ¡Dios mío! ¿Que hay dos tíos aquí? ¿Dando por el culo? Pues seguro Que ahí tiene que haber Algo importante Es que me los he encontrado Todos de cara Ya os digo Que he intentado Como Oh, Dios mío Dispara, dispara, dispara Y no había manera Me empiezo a confundir Con los botones Y la lío parda Bueno, da igual Voy a intentar salir por aquí Vale, se ha abierto la puerta Vale, no me jodas Que voy a dar con la otra puerta Que estaba bloqueada Menos mal Menos mal, eh Menos mal porque me han quitado Una cantidad de vida Increíble Pero vamos Impensable De hecho esto me va a dejar En precaución, eh Está obvio Esto es la parte del negro ¿No? ¿Dónde él se cerró? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa con este? Mira, está ahí medio muerto ¿Hola? Oh, oh, oh Se ha ido a la mierda 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 Voy a tener que meter Un escopetazo Mira lo pobrecito el negro Otra llavecita a la comisaría Perfecto Ya tenemos la tercera llave Que a saber dónde coño Tengo que gastar esa Pero, Dios mío Me ha jodido muchísimo Por aquí tiene que haber algo más No me pueden dejar solo con esta vida No puede ser esto No me lo creo No me lo creo No me lo creo O si no matar a los otros zombies Me queda nada de munición de escopeta Aquí no hay nada tampoco Sí, munición de pistola Bueno, más o menos con esa munición Igual me apaño Para matar a esos zombies Y ver si tengo algo ahí Dios mío Qué pena, en serio Este es el negrito Que nos encontramos Míralo Pobrecito Sí La foto de su familia Bueno, en Panamabers Vamos a ver si podemos Aunque sea matar a estos de aquí Y coger lo que necesitamos Porque me han jodido Un montón de vida Podría haber pegado un escopetazo Y haberme quitado un montón de problemas Pero he empezado a trabar Con lo que viene a ser las teclas Y ya no sabía para dónde disparar Así se ha convertido todo en una locura Igualmente voy a utilizar la pistola A ver Estos ¿Dónde estáis ahora? Ahí Ahí, sé que estáis ahí Sé que estáis ahí Sé que viene otro Uy Uy No, no, no Uy Joder, joder Si aguantan Tío, joder Si aguantan La virgen Con los zombies de los cojones Para que aquí no tenga nada ¿No? ¿Para qué coño quiero una película yo? No recuerdo No recuerdo qué hacer con eso ¿Eh? Dios mío Uff Voy a volver a salir por aquí Porque tengo la otra llave de comisaría Que ahora mismo no recuerdo dónde utilizarla Así que bueno Sin más chicos Creo que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Resident Evil Donde me han reventado el culo Salvajemente Es que me lo han partido totalmente Pero aún así Creo que ha avanzado bastante Se me va a poner bastante chungo El terminar Resident Evil En aspecto De dificultad Porque creo que me han reventado He abierto la puerta Yo vi aparecer en el centro De la operación esta Oh Dios mío Pero bueno Ya sabéis que dejando vuestros me gustos Vuestros comentarios Me ayudáis muchísimo Que nos vemos Un abrazo muy grande Y me despido otra vez En el mismo sitio donde he empezado Y hasta la siguiente Fucón Fucón Que nos vemos en el mismo sitio